Ya en la continuidad de No mires para otro lado, estamos en contacto con nuestra segunda entrevistada del día de hoy para seguir abordando este tema que nos planteamos hoy, que es reflexionar en torno a las cuestiones de salud mental y en el contexto de la pandemia, y por eso ya estamos en contacto con la licenciada Julieta Carmel, psicóloga y subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, una profesional con una vastísima trayectoria docente y en el terreno de la investigación en el campo de la salud mental y los derechos humanos. Julieta, buenos días, gracias por atendernos, aquí en No mires para otro lado, te saludamos, Oscar Merlo, Karina Vieta, Pablo Escuasi y Oscar Castellucci. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo en estos momentos en que todo lo que tiene que ver con la salud exige tanta, como funcionaria, exige tanta actividad, ¿no? Queríamos abrirle una reflexión en torno al fenómeno de la pandemia y de qué modo afecta, afectará a la salud mental de los, particularmente nuestra, de los argentinos, de la pandemia mundial, ¿no? Pero nos interesa reflexionar sobre este tema, han cambiado conductas, hábitos, quizás no nos damos cuenta cuánto nos hemos ido modificando en el transcurso de este año, cuán distintos somos y a veces es difícil asimilar esos cambios tan bruscos, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión en torno a este tema? Mira, en principio, vos decías bien, ¿no? Es una situación a nivel mundial, la pandemia hay que pensarla como un evento catastrófico a nivel mundial en el sentido de algo absolutamente inesperado con, digamos, posibilidades de defenderse en estrategias que no estaban disponibles en ningún lugar del mundo y ante una enfermedad desconocida, ¿no? Que además tiene la particularidad maldita de que se contagia a través del contacto humano, ¿no? Que es justamente eso que para nosotros, los que trabajamos en salud y en salud mental y además para nuestros proyectos políticos nacionales y populares, el encuentro con el otro, la relación con el otro es la pieza apreciada, ¿no? De la vida social y del motor social. Entonces, bueno, esa particularidad del virus también genera, ¿no? Además de un montón de problemas en términos de la economía, porque la única manera de... Ante la ciudad de la vacuna e incluso en este momento la única manera de cuidarnos se limitaba la circulación y el encuentro, que trajo un montón de problemas en la vida económica, social, en los ámbitos institucionales donde desarrollamos nuestra vida, en las escuelas, en los ámbitos de trabajo, que hace que también, bueno, nuestra vida siempre ha transcurrido en relaciones con otros, de las cuales tal vez no teníamos tanta realidad o tanta conciencia, y teníamos tanta conciencia de la importancia de la relación con el otro, ¿no? Familiar, laboral, social, educativa, y me parece que esto es una de las grandes evidencias y grandes conflictos que trae la pandemia. Por eso la provincia de Buenos Aires, en un Ministerio de Salud que es el momento número uno, incluso antes de la pandemia definió una medida integral acerca de la salud, donde con mucha naturalidad, hasta en una entrancia integra como parte de la vida, empezamos a generar estrategias ya con la pandemia encima que tendrían a producir las menores situaciones de soledad de las personas en un momento de tanta angustia, de tanta incertidumbre, desarrollando líneas de teléfono específicas, difundiéndolas para que la población pueda llamar, un espacio de atención y acompañamiento para adultos mayores, cuando nosotros no tenemos la vacuna, y actualmente con la posibilidad de vacunación como estamos, vieron que ya está liberado incluso para mayores de 55 la vacunación en nuestra provincia, seguimos también generando otras estrategias como es el programa Cuidar a los que cuidan, para acompañar a los equipos de salud, a las personas internadas y sus familias, a través de la entrega del acto, viven un trabajo muy profundo a los equipos de salud mental, tratando de que la estrategia central de salud mental, además de la asistencia, la cantidad de los tratamientos más clásicos, digamos, más porción por todos, las estrategias están muy apoyadas también en tratar de sortear lo más posible la soledad de las personas en un momento de esta característica, entendiendo que es el factor de riesgo más grave en su mentalidad. Julieta, te quiero hacer una pregunta respecto de esto, que es más global, incluso creo que es previo al inicio de la pandemia, había desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires la idea de modificar de algún modo el modelo de atención de salud mental. Recuerdo que en algún momento tuvieron, si mal no me equivoco, una reunión con la Facultad de Psicología, con el Departamento de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata. ¿Cómo serían esos dos modelos, cómo confrontarías esos dos modelos de atención de salud mental, digamos, el vigente y aquel aseano en el cual se quiere marchar? Sí. Bueno, mira, parecería como en algún sentido como si cambiáramos de tema, pero yo creo que no, y te cuento. No, no, no. Porque vos decís muy bien, ¿no? Hay como dos modelos que generan una institucionalidad en prácticas, instituciones, instituciones, etc., pero que son los modelos que están apoyados en dos miradas, acerca de la salud, de la salud mental, y en última instancia dos miradas acerca del ser humano. Bueno, estos dos modelos son uno más histórico, que uno podría centrar en la palabra manicomial, ¿no?, el modelo manicomial o el modelo asfilar, que forma parte de toda una tradición que tanto en salud como en otros temas, no sé, como si saltáramos del ministerio y pensamos los temas de las infancias, no lo que lo podrían identificar con el modelo tutelar de las infancias, del patronato o de la turma mental, hay algo parecido, que es una bien idea, que generó estrategias como de tutela, de cuidado de las personas con padecimiento mental, a través de instituciones, que son las que denominamos neuropsiquiátricos, como instituciones monovalentes, creo que además guardaban una idea que forma parte también de un prejuicio, ¿no?, y de un temor social y media social, acerca de la peligrosidad y la locura, ¿no? Entonces, bajo esta idea se crearon instituciones manicomias, en las cuales las personas con padecimiento mental tenían que vivir en lugares alejados del resto de la comunidad, con una idea de que ese aislamiento podía generar condiciones de cura, de mejoría, y a la vez de alivio social, de la ordenada que convivir con aquellos que tienen algún padecimiento. Bueno, ese modelo que en algún momento estuvo atravesado por todas estas ideas que te decías, pero también incluso uno podría ser condescendiente o bueno en su mirada y también leer, por lo menos en alguno de esos proyectos, proyectos humanistas en su momento, porque los hospitales, por ejemplo, de la provincia neuropsiquiátrica son hospitales que tienen más de 100 años y que fueron construidos con un proyecto de trascendencia que eran parte de los jardines, son instituciones muy grandes, fueron diseñadas por Price, que es uno de los paisajistas argentinos, es decir, hubo algún germen una idea de cuidado y de dar cosas buenas a aquellos que padecían. Pero desde hace 100 años está parte de toda la evidencia clínica y también todos los tratados internacionales de derechos humanos, los tratados vinculados a la tortura, empezaron a observar que los deudos psiquiátricos, lejos de ser un lugar que tienden a producir más salud, más inclusión, más mejoría, produjeron lo contrario, que el aislamiento de las personas de sus comunidades, de sus centros de vida, produjeron severísimos daños, justamente por eso, las personas desaprendieron lo que es la vida en comunidad, cargaron un estigma horroroso que hizo que todos estos lugares estén alejados y por tanto dificulten el acceso a las familias o la posibilidad de que alguien pueda visitarlos y crear un encuentro en lugares que son manicomios, por más mejoras que uno pueda ser, la lógica de estos lugares son manicomios. Y un ejemplo importante de esto, nosotros generamos lo que no había en la provincia de Buenos Aires, que se traga, digamos, algo muy elemental y muy imprescindible, que es saber cuántas personas están internadas en los residuos públicos y muchísima otra información a través del sistema de relevamiento y monitoreo permanente que nos permite saber que la mitad de las personas internadas son los neurólogos públicos y llevan más de 10 años de internación. Es decir, hay una cronicidad y un abandono que genera infinitos daños en la vida de las personas que no los observan con su dolor al correr los manicomios, los baños no tienen puertas, en gran parte de los neuropsiquiátricos públicos, los pacientes comen con cuchara, a granel, por supuesto nadie come ni una milanesa, ni una paca de pollo, porque todo es procesado y servido a granel, y se han desvinculado de todos sus centros de vida, de cualquier experiencia laboral, educativa, hemos encontrado personas no solo sin BNI, sino sin inscripción de identidad, viviendo hace décadas los neuropsiquiátricos públicos, con lo cual, bueno, lo que la ley es alimentar sería el otro modelo, ¿no? Ahí te perdimos un poquito en la última parte, se cortó un poquito. Si me permitís, te quiero también llevar a otro terreno, no quiero dejar la oportunidad de charlar con vos, de abordar distintos temas, incluidos en esto del modelo, del distinto modelo de atención de la salud mental, quiero ir a otro lugar, vos, digamos, como subsecretaria, tenés también el ámbito de los consumos problemáticos, y una de nuestras integrantes del equipo, Pablo Escuasi, quiere hacerte una pregunta muy puntual relacionada con este tema, y que tiene que ver con el consumo estupefaciente durante la pandemia, ¿no? Ella nos comente algo que hemos visto en los medios, que incluso se dio la particularidad de las entregas de drogas vía delivery, y que esto generó a veces que los familiares se entregan del consumo de algunos de los integrantes de la familia por este sistema, ¿tenés alguna data específica sobre esto? No, mira, es una pregunta bastante como frecuente, ¿no? Hay una inquietud en el tema de los consumos. Yo diría, en general, así como para muchas personas, ¿no? Lamentablemente en nuestra provincia hay mucha dificultad de acceso a los bienes por la catástrofe de esta pandemia, también lo que uno observa es un incremento en los consumos en general, los consumos de alcohol, hay una gran preocupación con el aumento de peso, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la situación de la ciudad, de incertidumbre, de angustia, también aparece una expresión en el plan de los consumos. Digo, para tomar una idea de los consumos que no nos lo guía meramente a los consumos de las drogas sinistras, ¿no? Entonces, en este marzo de los consumos, uno podría, digamos, ver en algún momento un incremento de algún consumo de drogas, lo que pasa es que acá no tiene una investigación en este momento que a nosotros nos permitan afirmar esto de manera generalizada, ¿no? La Fedronali es una indagación de los primeros meses, de los llamados que le han entrado en los primeros meses, apareciera un incremento de los consumos en ese primer tiempo de la pandemia, no hay una investigación actual que yo les pueda como decir con firmes a esto y si no, solo lo de la Fedronali y las causas sociales, el incremento de esos consumos, aparecían muchas causas sociales, no aparecen empleos, dificultad social alimento, es decir, es muy importante que podamos pensar cada vez más hacia adelante que tras el consumo de alguna sustancia hay una persona, hay una persona con visión, hay una persona con angustias, hay una persona con tantos deseos, con sueños y que no podría decir que el aumento o no de los consumos es un dato de superficie de cuestiones mucho más profundas que para nosotros son el foco del trabajo, ¿no? También, volviendo al tema del otro modelo de atención ser en salud mental, en lo que hacen los consumos, para nosotros el centro está puesto en la persona, no en las drogas, como históricamente se pensó también desde el viejo modelo, y tampoco el foco está puesto en la abstención como manera de cura porque también se demostró que es un camino errado, ¿no? El 50% de las personas que se internan en comunidad terapéuticas ya tenemos dos investigaciones al respecto, el 50% abandona los tratamientos. O sea, que esa idea que recién hablábamos con los neurofisiátricos, que también sabe que con el tratamiento de los consumos y que las internaciones son la vía de solución, y hay que plantear que no necesariamente es así, que por supuesto las internaciones son, y seguirán siendo siempre un recurso terapéutico cuando ninguna otra herramienta funcione, y siempre habiendo aprobado otras estrategias que permiten que las personas sigan en sus espacios de vida, también con políticas de inclusión y de no estirma, que es lo que tenemos que trabajar todos culturalmente, y por eso también les agradezco que la comunidad de comunicación tome estos temas para que podamos tener también una provincia y un país donde estamos absolutamente a todos y todas. Mira, Julieta, quiero estamos recibiendo mensajes de los oyentes, que agradecemos, Diana de Guedon nos dice gracias por tratar el tema, pero particularmente tenemos un mensaje que es Marisa Avellaneda, dice que ha sufrido violencia de género y que el sujeto que su exnovio la persigue, pertenece a las Fuerzas Armadas, nos cuenta que actualmente trabaja en seguridad, dice, tuve que mudarme porque no sé qué sentido usarían al denunciarlo, pero este mensaje lo que me permite es ir al otro terreno digamos que involucra tu subsecretaría, que es el de la violencia de género y también en el contexto de la pandemia, que más allá de que esta historia que nos cuenta Marisa viene de fondo de la historia, no es conjuntural por la pandemia, creo que también en la relación y hay un agravamiento en el contexto de la pandemia, sobre todo en la etapa de aislamiento en su relación con la violencia género. Sí, 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 no, decís, decís muy bien porque el tema del aislamiento es un factor digamos, tremendamente de riesgo para situaciones de violencia, eso es la violencia contra las mujeres y también agregaría las violencias contra las niñas y los niños, es algo que nos preocupa mucho en la provincia y en el país, ¿no?, porque es un tema histórico, como vos también dijiste recién, creo que estamos con una decisión de avanzar hacia también una mejor en la visibilización de lo que son las violencias contra los niños. Y los ministros, las mujeres y la Secretaría de Vincular de Infancia están planteando esta preocupación y esto que formaría parte también de la evidencia del momento e insistiendo mucho en la comunicación para las vías telefónicas, yo no tengo el número de doctora pero si cualquiera de ustedes lo pueden buscar, está bueno que lo podamos compartir el número para llamar por violencia de género y para llamar por violencia hacia los niños y niñas. Nosotros trabajamos desde el ámbito de la salud construyendo circuitos donde se pueda abordar la violencia de una manera respetuosa, no revictimizante y además donde el tratamiento a las violencias del sistema de salud puede articularse con otros ministerios como por ejemplo el Ministerio de las Mujeres y el Organismo Protective de Dictos de los niños. Esa es la manera en la que estamos trabajando y todos los casos que surgen, nosotros hacemos una distancia de articulación inmediata con el Ministerio de las Mujeres y con el Organismo cuando son situaciones que involucran violencias porque la salud mental no puede nunca sola trabajar ante situaciones de esa complejidad y además de ese riesgo, hay que decirlo de ese riesgo. Pero aliento a que puedan llamar a los números y no piensen que llamar un número a hacer una denuncia es encontrar con quién pensar una manera de salir de un momento tan difícil como son esas que están atravesando la violencia. Julieta, ¿me escuchás? Sí. Buenos días, Oscar Margot te habla. Mirá, quería una preguntita más en relación a el cuidar a los que cuidan que tienen, creo que ustedes han hecho un laburo muy importante en relación a todos aquellos que tienen que atender a los enfermos y por otro lado cómo están tratando justamente a todos aquellos familiares y a los mismos enfermos en esta situación tan complicada de internaciones que bueno, que evitan que tengan contacto los familiares y bueno, cuando hay situaciones trágicas mucho peor. Bueno, claro, son dos como planos, ¿no? Uno es el acompañamiento a los equipos de salud desde el ministerio es algo que hacemos desde la primera ola también entender que poder cuidar bien al pueblo de la provincia implica también que los fuerzas trabajadores encuentren espacios donde laborar o por lo menos digamos, aliviar el sufrimiento que también implica para ellos un año y medio de trabajo sin descanso estando de manera directa y enfrentando estas situaciones tremendamente angustiantes y dolorosas porque como dice nuestro gobernador por más cámaras y respiradores que pongamos lo que hace mover el sistema de salud a los trabajadores y además nosotros queremos y trabajamos y militamos en el Estado junto con Daniel Goyal y Nicolás por una salud humanizada por una salud que no solo trate la enfermedad sino que ponga el centro del ser humano y los cuidados los cuidados famosos y entonces estamos trabajando adentro de los hospitales con los servicios de salud mental y con personal propio de la subsecretaría agregada e incluso una contratación adicional que hicimos en los últimos meses para generar espacios de encuentro con los servicios de salud que ya van alrededor de 700 encuentros producidos con todos los equipos en estos últimos meses para acompañarlos además del seguimiento y el acompañamiento individual que en muchos casos puedan tener y priorizando bastante las terapias intensivas la tasa de fallecimiento tan dolorosa que vemos a diario implica situaciones profundas de angustia y de dolor de cada de cada persona que nos ve y que nos vea que deja este mundo y eso hay que poder también acompañarlo en los equipos y las personas internadas y sus familias también desde muy temprano es parte de la preocupación y del trabajo y nosotros generamos un protocolo en la provincia que volvemos a insistir porque también nos acuerda personal de salud nos llamamos a diario con los directores y con los equipos es un protocolo de ingreso para acompañantes familiares que promovimos que se pueda producir y que se está produciendo en la mayor parte de los hospitales en la provincia para las instancias de despedida o sea para poder hablar y decir las cosas que son vegetales decir también desde una mitad integral donde el padecimiento y el dolor no están solo alojados en el cuerpo sino también hay otros dolores y otras angustias que son necesarias también a ser lugar entonces el protocolo de ingreso los servicios de salud mental trabajan acompañando muchas veces los parques diarios haciendo acompañamiento más prolongado de las familias y también hicimos una entrega masiva de tablets de dispositivos electrónicos para promover la conectividad y mil estrategias de que se pueda aumentar la alta perdón perdón que te interrumpa en el desarrollo de tu idea pero estamos casi ya fuera del tiempo del programa quería decir a nuestros asocientes que había quedado pendiente el número de atención por la cuestión de la bienes de género es el 144 en la línea de atención claro y bueno queríamos agradecerte el tiempo que compartiste con nuestros oyentes así que bueno nos han quedado muchos temas colgados como suele pasar cada vez que hacemos un programa de no ir con otro lado bueno muchas gracias a ustedes y a seguir cuidándose que la vacunación está en la puerta de la casa de cada uno ya si lo llevo así es muchas gracias escuchamos a la licenciada Julieta Calmer psicóloga es la subsecretaria de salud mental consumos problemáticos y violencia de género del gobierno de la provincia de Buenos Aires hasta te decimos rapidito hasta el lunes que viene y hoy de 20 a 21 podés volver a escuchar no mires para otro lado aquí en la M740 radio chao chao la y la Gracias.